El fútbol muchas veces es injusto y no te lo garantiza el que se gane, el que puedes hacer un buen partido. Creo que hoy lo hemos dado todo, la segunda parte sobre todo, yo creo que hemos tenido muchísimos acercamientos, hemos estado toda la segunda parte prácticamente atacando y bueno, el fútbol hoy ha sido injusto y hay que seguir insistiendo. Sobre todo a intentar sobreponerse a este partido, que creo que lo vamos a hacer seguramente. El equipo sabe que hoy hemos hecho un buen partido, es una pena claro que no hagas un gol, que hayas tenido dos o tres ocasiones claro y que no se haya podido hacer, pero bueno, creo que este jueves lo vamos a dar todo, vamos a estar muy concentrados, porque yo creo que en ninguna competición te puedes relajar y bueno, pues con la máxima atención para poder intentar también sacar otro buen resultado. También agradecer desde el primer minuto, desde el primer día, pues ese apoyo bicondicional al equipo, también a mí y bueno, pues para mí el jugar aquí es algo increíble, lo he dicho siempre, bueno, pues intentaré desde mi propio trabajo, pues intentar hacer feliz a esta grandísima afición. Se logró sacar allí un 0-2, que creo que ningún equipo de Europa League había hecho ese resultado fuera de casa, por lo cual, bueno, sabemos que lo que hicimos allí fue muy complicado y creo que hay que insistir y ver que la gente está muy capacitada para poder competir contra cualquier equipo del mundo y bueno, pues a partir del jueves he intentado sacar otro buen resultado para intentar pasar, claro.